Hoy presentamos Bebe Milo y Bebevita se copian de mi examen Milo apurate, apurate No no no, no no, tu estas loca, yo no se porque quieres ir a la escuela Yo no voy a ir, ya te lo dije Como no vas a ir si hoy es el examen Acá me quedo Milo Ya acá me quedo Hola, no me pegue niña rata Es el examen, tenemos que ir Has estudiado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Me llamaron de ya, creo Escuché algo que me dijeron de ya No No, que voy a estudiar No estudié nada ¿Pero cómo no vas a estudiar si el examen es importantísimo? El profesor dijo que teníamos que estudiar Porque si no estudiábamos y vamos a reprobarlo No, lo gritas igual que yo Pero se nota que somos hermanos Sí, pero tú eres el tonto Pero yo no tuve nada Y me voy a poner un cero Y después Candela Que me gusta a mí, iba a decir Es un niño burro Y tu papá no te va a dejar salir Nunca, nunca, nunca más No, mi papá me castiga por 15.000 años O 16.000 O 2.303 Como vi en uno de tus videos Sí Mira, no sabía que miraba mi video Pero, ¿qué? Mira, me miraba hasta la escuela Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero qué dijo? Pero yo ¿Y eso? ¿Qué es esto? No ¿Lo viste? ¡Hala! Un club para adultos ¡No abras esto! ¿Qué haces? ¡Yo soy una adulta! ¿Qué? No eres adulta Eres más grande que yo Pero no adulta Yo soy adulta ¿Qué dices? Claro que sí No, no, no Fernando ayer me dijo que era adulta Sí, me dijo Oye, te ves como muy adulta Me caes bien Así me dijo ¿Tú quieres que te saque la garra? ¡No! ¡Milo! Ya te lo he advertido No te meta con Fernando Fernando es muy mala persona Pero él no me dice tantas cosas malas ¡Ya! ¡Milo! ¡Milo! Bien, vamos Que vamos a llegar tarde al colegio ¡No! ¡Milo! Mira, tengo manzanitas de poder Sí, pero es que Es que No puedo creer Yo ya no lo puedo creer Vamos, vamos Prefiero sacarme un cero Antes que tú seas Novia de Fernando, ¿sabes? Pero Pero Fernando A mí no se comporta tan mal Había Al contrario Me dijo ayer Que también que era bonita ¿Qué te va a decir Que eres bonita Si dijo que eras una tonta Que tenías un traje horrible No, no, no Eso no dijo Tú creo que estás enamorada Y estás escuchando Lo que tú quieres escuchar Mira ¿Qué? ¿Qué? Se estaba Se estaba vallando, ¿verdad? Mira Mira, mira, mira esto Mira, mira ¡Ay, se puso dentro! ¡Qué asco! ¡Toma ya! Yo me estaba nadando aquí Por el Por la calor Mira, mira, mira ¡Ah! ¡No me meto más ahí! ¡Métete, métete! ¡Hola chicos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No le pegues a mi novia tanto! Que no es tu novia Deja de decir eso Te mataré esa ¿Ves? No me mates Por favor, bebé Mira, tengo la garra de oso Así que no vuelvas a hacerlo, ¿sí? No lo mates ¿Pero qué estaban haciendo por aquí? ¡Me está obligando a ir a la escuela! ¿No has estudiado para el examen? ¿Para qué? ¡Uno! ¿Qué? ¡Espera, espera, espera! ¡Mira esto! ¡Mira! ¿Qué hace ti? ¡Ay! ¡Mira! 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 ¿Qué me dijo bebé mora? ¿Qué has dicho? Que sí, ya estudiaste para el examen ¿Cuál examen? ¡No! ¿Nadie ha estudiado para el examen? ¿Pero qué hablan? ¿Qué examen? ¿Quién estudia para los examenes? ¡Mora! ¡Nos siquiera como tu colegio! ¡Ah! ¡Yo no eres tú! ¡Ah! ¡La única tonta! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Evita! 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 Te voy a contar algo, ven! ¡Se desapruebe! ¡Bueno! Yo quiero porque yo estudié mucho, ¿saben, Mora? ¡Yo también! Sí, estudiamos muchísimo, muchísimo Pero, si estabas diciendo que no habías estudiado nada No, porque tú escuchas lo que quieres escuchar ¿Quién? ¿Sí dijo eso? ¿Quién tú? ¿Tú dijiste eso? ¿No tú? ¿Aquí? ¿Tú? ¿No? ¿Aquí abajo? ¿Le habla? ¿Le dijo eso? ¿No? Me parece que por ahí Bueno, tira una cosa Sí No, no, no Van a reprobar, yo estoy segura que van a reprobar ¡Cállate, Mora! Tú no entiendes Es más, seguramente nos vamos a sacar más, ¿no? ¿De qué? Tú Sí, es verdad O quizá lo mismo que tú Tú cállate, Mora ¿Quién te dijo algo? ¡Yo qué hice! Yo solamente te quería comer ¡Lo mato! ¡Sí! ¡Lo mato! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Está el bate ¡A ver! ¡Algense! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Pero tonto! ¡Yo todavía no tienen que saber! ¡Perdón! 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 ¡Se tiró un pedo! ¡No, no, no! Podría aparecer, pero no Esto es un poder Que me sale cuando me enojo Porque me hizo enojar Mira, ¿qué es eso? ¡Una cucaracha! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¿Estás bien, more? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oye, ¿no estamos llegando tarde al examen? ¡Sí! ¡Vamos a libertarle! Pero si son las 6 de la tarde recién ¿Qué te pasa? ¿Qué es? Vita ¡Sí! ¿Ves allá? Voy a poner los dedos en el sol para verlo ¿Ves el sol para allá? ¡Una se ha movido el sol! ¡Se mueve solo! ¡Corre, corre! ¡Estás todo loco! Es que había un eclipse ¡No, no, no! ¡Había un eclipse solar! ¡Yo solo! ¡Yo veo un peuchot! ¡Ay, idiotas! ¡Qué les pasa! ¡Ay, Fernando! ¡Una, qué te pasa tanto! ¡No hables así, Fernando! ¡Ustedes son todos unos idiotas! ¡En especial la chica esa que tiene un traje morado! ¡Es horrible! ¡¿Qué le has dicho?! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Tú eres mucho más linda, ¿sabes? ¡Esta tonta no es linda! ¡Ay, seguro! ¡Y se fue! ¡No! ¡Viste, por favor! ¡No llores! ¡Ve! ¡Escúchame, escúchame! ¿Quieres que le mates con el bate o le mates con el super bate? ¡Sí, pero tío! ¿Con el bate o con el super bate? ¡Con el bate o con el bate o con el bate? ¡Lalalalalala! ¡Pero tío! ¡Mira, nos pusimos todos aquí! ¡Mira! ¡Reunión! ¡Estamos todos mimando a Bebé Mora! ¡Qué team tan grande, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eléjate, Carlos! ¡Ya! ¡Bien hecho! ¿Eso sabes por qué? Porque le querías cobrar el 20% por eso ¡No! ¡Me había colgado totalmente! ¡No! ¡No cobro el 20%! ¡Chicos! ¡Córrense! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Váyanse! ¡Fernando! Aunque me odies ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Eres muy guapo ¡Bien! ¡Me voy de aquí! ¡Qué asco que eres! ¡Pero si eres sola sola! ¡Prefiero! ¡Prefiero a ella! ¡Prefiero a él! ¡A él! ¡Pero no te estoy llando en el estudio! ¡Pero no te estoy llando en el estudio! ¡Pero no te estoy llando en el estudio! ¡No! ¡Es que quiero decir! ¡Lo prefiero! ¡Vete tonto! ¡Vete de aquí! ¡Vete, chao! ¡Para afuera! ¡Lo prefiero a él! ¡Era que a ella! ¡Para afuera! ¡Está allá! ¡Para no lo voy a hacer! ¡No! 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 ¿No se fueron para otra dimensión? ¡Sí! ¡Ve, mira! ¡Vamos a ejecutar el plan! ¡Mora en medio y nosotros a los lados! Así nos copiamos. ¡Sí! ¡Mora, mira! ¡Siéntate aquí, Mora! ¡Aquí! ¡Ahí! Para reservar un lugar, te lo fui calentando. ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Niños! ¡Se van sentando en sus asientos, por favor! ¡Y si quieres estar parado aquí! ¡Sí! ¡Estamos ya sentaditos! ¡No, no! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No seas tan rebelde, por favor! ¡Hoy es el día del examen de matemática combinado con español y a la vez con un poco de inglés con ciencia! ¡Mora! ¡¿Qué? ¡Sí, ya sé! ¡Yo estudié todo! ¡Sí, sí! ¡Tranquilo! ¡Mentira! ¡No estudiaste nada! ¡Vengan en orden por sus papeles! ¡Para que escriban ahí en el papelito! ¡Que esa cosa ahí! ¡Corran! ¡Vengan! ¡Ya tenemos! ¡¿Esto?! ¡Pero sí que tenemos papeles! ¡Sí! ¡Ya lo tienes! ¿Para qué lo queremos? ¡No! Pensé que no, niño. ¡No lo veo! ¡Es que...! ¡Oye! ¡Madre mía, compañero! ¡Oye! ¡Ay, estoy triste en niños! ¡Milo, Milo! ¿Qué? ¡Dimo no va a llegar para el examen! ¡Parece que no! ¿Por qué hace un tonto? ¡No! ¡Se ha escapado! ¡Se ha tramposo! ¡Oh, no! ¡Parece, Milo! ¿Podemos sacarle el examen a Bebora y a Arcelona? ¡Shh! ¿Qué? ¡Ya sabemos el plan! ¡Nada, nada, nada! ¡Qué linda! ¡El examen empieza en dos segundos! ¡Uno, dos! ¡Empiecen! ¡Uno! 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 ¡Está muy fácil estas preguntas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Esto lo pongo! ¡Milo! ¡Hola! ¿Qué? ¡Que no, nada! ¿Qué? No, no, sí, eh... ¿Aquí estoy? ¡La siguiente es la hora, eh, Milo! ¡Se lo vio, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vita! ¡Mora, ¿qué te pasa? Nada. ¡Mira qué le pasa a tu hermano! ¡Mira, mira! ¡Mira qué le pasa! ¡Mora, escucha! Es que yo... ¡Vita! ¿Qué te ves? ¡Es que tenías una mosca! ¡Habla con... ¡Mora! ¡Pregúntale algo a Vita! ¡Ve, pregúntale algo! ¡Sí, pregúntame de la vida! ¡Vita! ¿Qué tal te va la vida? ¡Sí! ¡Esto aquí! ¡Me va excelente! ¡Oh, me compré mucha roquita! ¡Ah! ¡Una! ¡No! ¿Qué haces? ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Qué pasa, estudiante, niña? ¡Milo! ¡Milo está en traidoras! ¡Milo! ¡Azanzate! ¿Qué están haciendo? ¡Milo y Vita se están copiando de mi examen! ¡¿Qué están copiando de mi examen?! ¡No, no, 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 no! ¡Es mentira! ¡Ella se copió de mí! ¡Ella se copió de mí! ¡Exactamente! ¡Ella se copió de nosotros! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Aparecieron de la nada! ¡A qué dimensión te habías ido! ¡Escima saluda el profesor en medio de tiempo! ¡¿Qué es?! ¡Es que el profesor me saldó a él! ¡Vete, vete, tío! ¡Vete, mejor vete! ¡Vete, ya ha llegado tarde tanto! ¡Sí, de verdad! ¡Ah, profesor! ¡Eh, me hemos copiado a nosotros! ¡Sí, de verdad! ¡Me he morado a casa y gada por un año por copiarle a los estudiantes! ¡Sí, y además ya terminó el ex! ¡Sí, de verdad! ¡Sí, de verdad! ¡Sí, de verdad! ¡¿Qué le pasa, profe?! ¡No! 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 ¡No!